desde septiembre. Pues mira, yo la verdad respeto mucho la opinión de ellos. Algunos mencionaron que tenían el curso, los de Morena, de inducción para regidores por parte del partido. Yo platicé con uno de los regidores del PRI, vamos trabajando desde un principio, creando el tema de las comisiones, hay una impugnación, estamos seguros que no va a proceder, como no procedió hace dos años y medio. ¿Por qué no nos vamos trabajando de una vez? Y la verdad yo veo disposición, sin embargo, pues también tienen sus frenos de partido, ¿no? Y yo lo entiendo, no es que los queramos utilizar para nada, lo que queremos es que se capaciten, lo que queremos es que conozcan para que vayamos a hacer un trabajo de conjunto. Y por otro lado, los recursos públicos de transición no se están utilizando todavía. Esta es una partida independiente de los recursos de transición que salen de presidencia municipal. Y recursos públicos para aprender, yo creo que aquí todos estamos aprendiendo, incluyendo los medios de comunicación, los abogados, etc. Es pagar dos camionetas, ¿no? ¿Cuánto es lo que se estaría gastando más o menos en este viaje, alcaldesa? ¿Tiene estimado? Sí, porque lo que nosotros, como autoridades electas, que no somos funcionarios, eso lo pagamos nosotros. ¿Lo estarían pagando de su bolsa en este viaje? Yo pago la parte que me toca a mí, mi viaje, mis viáticos, mis casetas, mi gasolina, mi vehículo. ¿Y de los invitados igual? ¿O es esa parte de la partida? No, los invitados, como en el caso de medios de comunicación y todo eso, es de la partida que está de presidencia. ¿De cuánto se habla la partida? No, no tengo ya la partida. ¿Y para la transición son más de medio millón de pesos? Son 500 mil pesos. Tengo entendido lo que está para la transición. ¿Es necesaria esta cantidad de los 500 mil pesos, alcaldes, cuando estamos hablando de que usted sigue al cargo y prácticamente estaría dando seguimiento a todos los proyectos que ya trae? No, no creo que se ocupe esa cantidad. Sin embargo, se deja como reserva cada año, o cada tres años, para una transición. Generalmente se ocupa un 20% cuando mucho de ese recurso y luego se queda todo lo demás. ¿Y cuál es el llamado entonces para estas dos fuerzas políticas, tanto Morena como el Revolucionario Institucional, para que puedan trabajar conjuntamente? Nos queda un trabajo de responsabilidad ante la ciudadanía. La gente lo que quiere es que los ayuntamientos nos pongamos a trabajar. Creo que están dadas las condiciones por las personas que entran. Son personas que sin conocerlas a fondo, algunos no vienen a la confrontación, no vienen al debate estéril, vienen a trabajar. Y eso es el llamado que yo les haría. No, vamos a trabajar por Irapuato. Por algo nos pusieron ahí. La proporcionalidad de la votación está muy clara. Sin embargo, todos somos iguales. Desde el alcalde hasta cualquier regidor, somos iguales. Por lo tanto, aunque el alcalde tiene otras responsabilidades y obligaciones, la verdad es que somos pares. Entonces yo creo que tenemos que capacitarnos, prepararnos para darle un mejor servicio al ciudadano.